La muerte tocó la vida de Fabián Jiménez Santiago de 28 años de edad, al parecer la víctima de este atentado sicarial había llegado al barrio San Pedro en la comuna 5 huyendo de los delincuentes. Según información de vecinos del sector, 5 fueron los disparos que se escucharon y que posiblemente serían los que acabarían con la humanidad de este joven que se desempeñaba como mecánico. Los integrantes del CTI hicieron presencia para realizar los actos urgentes ante este nuevo hecho violento. Esta mañana vecinos del barrio Arenal dieron aviso a las autoridades sobre la muerte de Eliezer Quirós, conocido creador de contenido de Barranca Bermeja, popular en Facebook por su página Las Anécdotas de Romano. Según las primeras versiones, el hombre se vio involucrado en un hecho de intolerancia en donde un menor de edad al parecer le quitó la vida. Hasta el momento las autoridades de policía no se han pronunciado sobre este homicidio.